Hola, muy buenos días a través de las redes sociales. Me da un enorme placer saludarles en esta mañana de martes. Hoy estas son las noticias. Lo más importante en el campo de lo internacional hay un brote de cólera que está matando a 22 personas en Sudán en medio de este conflicto armado e inundaciones devastadoras. En la información nacional, el PAN ha publicado su convocatoria para poder renovar la dirigencia nacional. La elección será este próximo mes de noviembre. En lo más importante en la información en Yucatán, trabajadores han rechazado la reforma al poder judicial y ayer se sumaron a este paro nacional. En lo más importante y destacante en la información meteorológica, prepare paraguas. Hoy estará cruzando la península de Yucatán, la onda tropical número 17, con un alto potencial de lluvias y descargas eléctricas. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Como siempre es un placer saludarles. Esto es el epicentro de las noticias. Hoy el calendario marca que estamos en martes 20 de agosto. Estamos transitando en el día 233. Faltan 133 días para decir adiós a este 2024. Así que hoy te deseo un martes de grandes resultados. Damas y caballeros, vamos de lleno a conocer la información meteorológica más importante de esta mañana. Atentos, no salga esta mañana de casa sin el paraguas, ya que tendremos tardes lluviosas, porque hoy tendremos sobre la región los efectos de la onda tropical número 17, que estará cruzando el soleste mexicano con un amplio potencial de lluvias y descargas eléctricas. Se pronostica desde el mediodía de hoy tormentas eléctricas en el estado de Quintararo, mientras va avanzando esta onda tropical y cruzando, por supuesto, la península de Yucatán. Esta onda tropical estará afectando con lluvias desde hoy por la tarde y hasta este jueves todo el sureste mexicano. Ahora bien, por otra parte, esta mañana pude observar en la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional que se nos advierte de la cercanía en el Caribe mexicano de otra onda tropical, sería la número 18, que también estaría afectando a partir de este viernes a la península de Yucatán, ampliando así el potencial de lluvias de forma generalizada para este fin de semana. Así que, insisto, no olvide esta mañana salir con el paraguas porque promete ser una tarde con lluvia por la llegada de esta nueva onda tropical. Vamos a lo más importante de las noticias internacional. Sudán ha sido azotado por un brote de cólera que ha matado a 22 personas y ha enfermado a cientos más en las últimas semanas, según confirmaron autoridades del sector salud. La Organización Mundial de la Salud dijo que se han registrado hasta el último reporte de ayer 78 fallecimientos por cólera este año en Sudán hasta el 28 de julio y señala que también se han enfermado más de 2.400 personas entre el 1 de enero hasta el 28 de julio, el último reporte oficial. Ahora bien, recordemos que el cólera es una infección de rápida evolución y muy contagiosa que provoca diarrea, deshidratación grave y posible muerte en cuestión de horas si no se atiende, según ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. Se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada. Vale la pena destacar que el cólera no es inusual en Sudán. Hay otro brote previo de gran magnitud que dejó al menos 700 muertos y enfermó a unas 22.000 personas en menos de dos meses y esto ocurrió en el año 2017. Por ello, la emergencia que se vive al momento. Vamos ahora al campo de la información nacional. Este próximo 10 de noviembre se llevará a cabo la elección interna en el Partido Acción Nacional para la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, van a renovar Presidencia, Secretaría General y demás integrantes. De acuerdo con la convocatoria publicada, esta elección interna del Partido Acción Nacional será mediante el voto directo, libre y secreto de los propios militantes y estarán participando quienes tengan una militancia mínima de 12 meses y aparezcan, por supuesto, en esta lista nominal del Partido Acción Nacional. Se prevé, por ejemplo, la participación de 302.092 militantes de este blanqueazul en este proceso. Los aspirantes podrán presentar su manifestación de intención de registro una vez, por supuesto, publicada esta convocatoria y hasta las 11 horas con 59 minutos de la noche de este próximo 14 de septiembre, según confirmó la Comisión Organizadora Nacional. Así que vienen elecciones internas en el Partido Acción Nacional. A ver cuántos levantan la voto. En el territorio de la información local. Ayer lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Mérida se sumaron a este paro nacional como una respuesta a la iniciativa de reforma presentada por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante la clausura simbólica de estos edificios, sobre todo aquí en Yucatán, ubicado en el centro de media, Anaí Alcocer, es la representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, afirmó que debido a esta, ellos califican imposición de la reforma judicial, no tiene una certeza laboral. De hecho, indicó que esta reforma transgrende los derechos de todos los mexicanos, pues el Poder Judicial de la Federación es de alguna forma crucial para defender, proteger la Constitución y respaldar a las personas contra abusos y arbitrariedades de las propias autoridades. También se destaca que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Yucatán, que se sumaron a esta protesta a nivel nacional, estuvieron de alguna forma también respaldados y a sus homólogos en la Ciudad de México. Se destaca también estas protestas, por ejemplo, en Nuevo León, en Zacatecas, en Morelos y en Coahuila. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana que le puedo compartir este martes. El decreto del día de hoy, sonríe, es un lenguaje universal que comunica al cerebro razones para seguir adelante. Soy Antonio García y como cada mañana, primero agradecer la oportunidad de saludarles a través de estas redes sociales, segundo el poder informarle y tercero, y creo que es lo más importante, que mantengamos abierta esta comunicación a través de las plataformas digitales de las redes sociales. ¡Martes! ¡Ánimo! ¡Muy buenos días!